Muy buenas tardes amigos de de porcas hoy lunes treinta de septiembre a un día después de la victoria de la luna del clásico y a diez días de el partido entre Perú y Uruguay en Montevideo. Los saluda Ardo Combe hoy estoy al lado de Josu Jorge Ascoechea. Vasco, ¿Cómo estás? ¿Qué tal Combe? Un placer saludarte como siempre en el programa de Deporcast. Hoy día de Radio Depor, hoy día estamos estamos con toda la información de de la selección de su primer día entrenamiento navidena. Fiel a su estilo la selección peruana entrenando desde una semana antes de la fecha FIFA. Hay que recordar que los futbolistas de la selección mayor ya no volverán a jugar en el torneo local a cada tres semanas porque la fecha FIFA es del siete al quince. Así es. Y la sub veintitrés a diferencia entrena hasta el miércoles, jugando el fin de semana, pero la siguiente fecha en la que está el luz cristal el doce, el sábado doce a las ocho de la noche, no jugarán. ¿Qué mejor que Jesús Mestas Wokey estuvo en la videna para informarnos del primer día de los trabajos de la selección de Gareca para la fecha FIFA de octubre? ¿Qué tal, Chucho? ¿Cómo estás? Hola, Eduardo, ¿qué tal? Un saludo para yo, Sosí, como bien dices, estuvimos esta mañana en las prácticas de la selección, la primera de la semana, previo a la fecha FIFA de de octubre, partidos anti-Uruguay, aquí en primero en Montevideo, después en Lima, te cuento de que no no hubo mucha novedad, bueno, el clásico fue exigente, la fecha ha sido exigente en realidad, y todos los jugadores del medio que fueron convocados y dieron cita para hacer trabajos regenerativos. Al único que le vimos en la cara fue a Christopher González, canchita, que después del partido de Cristal, de UTC Cristal en Cajamarca, llegó a Lima y se sumó a los trabajos, fue el único que habló, y te cuento que más habló del clásico que del del rival de de selección, no Uruguay, bueno, dijo su cosita, el partido de la selección, de lo que se viene, pero fue muy amena la la conversa terminando hablando del clásico con su corazoncito es crema. Ahora, asumo que por trabajos regenerativos de no no estaban todos hoy día al menos entrenando táctico, o al menos que 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 hicieron hoy. Han hecho trabajo en gimnasio regenerativo, ¿no? La mayoría, la mayoría viene a jugar el clásico, no tenemos a Corsa, el Fagele. Claro, por eso te digo, la mayoría habrá hecho regenerativo nada más, entrenó, ¿quién? Canchita y el Pato Álvarez. No, ninguno salió a cancha, todos hicieron trabajos en gimnasio. Bueno, y terminaron haciendo este clásico Teibal, ¿no? Teibal, el... Claro, sí, ahí está la mesa en la videna. Y ahí está la mesita, entonces, pero salió el Juan Chico Minges, el coach, salió Christopher, y creo que después salía que veo, pues ya no nos quedamos porque nos invitaron a salir, pero no vimos trabajos. Yo creo que mañana ya, con un poco más de tranquilidad, Ricardo Vareca va a empezar a trabajar con los del medio local, lo que se va a hacer el partido con Uruguay. Recordemos que la selección viaja el 5 o 6 de octubre a Buenos Aires, ahí se van a juntar a todos los extranjeros, para comenzar ya a trabajar en lo que es lo táctico para el partido ante la selección charrúa del 11 de octubre. Perfecto, Jesús. Muchas gracias, no hubo muchas novedades en la viena, ya mañana quizás haya más información. Gracias, Chucho. Gracias, Jesús. Y si quieren algo de Alianza, también vamos a... Ajá, a ver, a ver, a ver. Ahí está, metiendo el granito de arena de Alianza Lima, como siempre, Jesús Mesa, cuéntanos un poco del equipo que, bueno, se tiene que recuperar este próximo fin de semana, después de la derrota en el Clásico. Bueno, se tiene que recuperar ya, ya, ¿no? Ayer, este, caras largas, rostros, este, más que tristes, molestos, ¿no? Porque de verdad fue un buen clásico, Alianza lo entregó todo, por momentos pudo conseguir el empate, el hincha más, este, más confiado pensó que se podía voltear el resultado, pero la bolsa es un buen trabajo, ¿no? Vengo, ya ha vuelto a repetir, ¿no? Que se va a jugar el todo por el todo, primero en esos dos partidos que le restan en Lima y después, este, en las seis fechas que le restan en el ganas, en realidad son ocho, ¿no? Pero ya viendo los números, eh, se le complica un poco el panorama viendo a dónde le toca jugar, en realidad Alianza de aquí hasta la última fecha con Unión Comercio se le complica un poco el panorama, ¿no? Viene el mes de octubre, van a pelar al milagrito, al señor de los milagros, a ver cómo les va. Así es, Chucho, hay que recordar que con la victoria de ayer de la U, Alianza está a cinco puntos del primer lugar de clausura y bajó un lugar en el acumulador, está cuarto, justo la U lo superó, y tendrá que ramar desde atrás para llegar al menos a los play-offs por un, por la pelea del título nacional. El resultado del binacional ahorita también los está matando, ¿no? Claro. O sea, no, ese resultado no, no, no le cae para nada bien al equipo íntimo, lo, como tú bien dices, lo, lo desplaza en la tabla del acumulado y en la tabla del clausura también, o sea, ahorita ya sabemos quiénes más o menos están peleando el título y hay que esperar lo que se viene. Perfecto. Perfecto, Jesús, muchas gracias por por la información de Alianza y ya ya hablamos en los siguientes días para tener una información más cercana a lo a lo a la fecha que viene para para el conjunto blanquiazul. Saludos mis hermanos, gracias, chao. Gracias Jesús, esta ha sido Chucho Mestas, hay que recordar que la selección juega el el si el once el viernes once ante eh Uruguay en Montevideo, el cuatro en la noche está viajando a Buenos Aires para ahí concentrar en Ezeiza y luego va a Chaparampa y su ferry tres horitas, una horita a Montevideo por mar para jugar ante el equipo Charrúa. Eh justo estábamos hablando también de Alianza pero el que ganó el clásico fue la U y quién mejor que José Luis Saldaña a un día después del clásico con todas las novedades del equipo de Ángel Comiso que es líder y va a ser líder pase lo que le pasa en el callao este sábado en la tarde. ¿Qué tal Jesús? Jesús. Perdón, José Luis, el amigo Saldaña, ¿Cómo estás? Eduardo Yosu, ¿Qué tal? Hoy nos toca eh conversar con ustedes bajo la misma cabina. Ajá, de la redacción de Depor. Todo con todo veo los equipos bien implementados, la verdad que impresionante todo todo el despliegue que hacen este muchachos para para la cobertura. Así es, hoy de descanso tuvo el equipo de Ángel David Comiso, bien merecido después de del esfuerzo que se hizo ayer, porque más allá de desde lo futbolístico que me parece que se vio el equipo de Ángel David Comiso, creo que se le agregó un detalle. Eso eso que hay que poner en esta clase de partidos. Ajá. Es intensidad que hay que ponerle a esta clase de partidos para poder llevarse finalmente los tres puntos. No digo que Alianza no lo haya hecho. No. Creo que de las dos partes se vio un clásico muy intenso eh el lleno total le dio una fiesta eh. Los papelitos. Los papelitos, ¿No? Se 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 vivió la verdad que en el monumental una tarde eh bastante especial sobre todo para el hincha de universitario. ¿Qué decir de del equipo de Ángel David Comiso? Mañana retoma los trabajos, ha sacado a nivel de números cosas muy muy interesantes, ya tiene trescientos sesenta minutos con el arco invicto. Todo el mes de septiembre, salvo el partido con Copsol, la U no recibió golpes. En Liga uno. En Liga uno no recibió ninguno, claro. Trecientos sesenta minutos y hoy conversando con con los muchachos de estadística, la verdad que también la rompen, me pasaba un dato que que no es menor y y lo quisiera compartir, ¿No? A ver. La última vez que que la U tuvo una cifra similar fue en el dos mil diez, hace nueve años con Juan Reynoso, llegó a cuatrocientos cincuenta minutos. Todo abril creo que fue. Todo abril, ¿No? Yo sé que tú lo sabes, yo sé que tú tienes, es más, yo sé que tú me vas a decir partido por partido. Marzo, abril. El arco. Incluso con un clásico de por medio. Raúl Fernández estaba en el arco. Así es. ¿Qué guantes usaba? ¿Ah? ¿Qué guantes usaba? Tú yo sé que tú. Estampada amarillo con unos berros. Reus, 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 no me parece. Sí, sí, sí. No, 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 pero sí, 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 me acuerdo. El equipo Reynoso, antes de la salida de Reynoso de de la U. No, me acuerdo en general, o sea, un fue un venía de campeonato en el dos mil nueve el equipo de Juan Reynoso. Bueno, y también hablábamos de cifras, sacó cinco puntos importantes, como bien decías, que creo que le da la calma necesaria para. Importante, para afrontar lo que queda con calma necesaria, y sobre todo teniendo en cuenta que tiene jugadores tanto en la sub veintitrés como en la selección. Así es. Está Aldo Corzo y Armando Alfajeme en la selección absoluta, y luego en la sub veintitrés están Jesús Barco y Brian Velarde, que también se ha acoplado bastante bien. Algo particular del equipo de Ángel David Comiso, lo veníamos conversando con Walter Corzo en la redacción, muchos jugadores de las canteras. No sé si eso influye, creo que también de todas maneras le da un grado especial al equipo del del once titular, que más o menos ya se conoce de memoria, está Carvalho, está Brian Velarde, está Armando Alfajeme, Rafael Guarderas, Gerson Barreto, que creo que es uno de los aciertos de Ángel David Comiso, y Antonio Osorio de punta. Luego de más, hablar de Alejandro Hover y Alberto Quintero, que que ayer se reencontró con el gol, y es algo repetitivo de cada fin de semana, ¿No? El momento de Alejandro creo que es interesante y y se nota cuando por por ese feeling que tiene con el hincha hoy, ¿No? Más allá de su pasado justamente en Alianza Lima, creo que hoy el reconocimiento del hincha de la U solo refleja lo que ha aportado Alejandro Hover en en universitario. Así es, un partido difícil el sábado, digo difícil, por más que hoy está peleando la baja, pero viene de una recha impresionante, además de un partido que de la forma que lo perdió ahí en en Cusco, pero ¿Qué tiene Gerson Vázquez? Ya tengo entendido que salió sentido. Sí, ya venía desde el jueves, Eduardo, arrastrando una pequeña molestia, igual nos enteramos que por el temperamento que tiene Gerson. Quiso jugar. Quiso jugarlo. Es me parece que era necesario también para el grupo tenerlo desde el vamos. se la jugó, se la jugó Gerson, cumplió hasta donde más pudo, y me parece que sí, me parece que para el grupo es es uno de los referentes, es una realidad, pero al final me y me parece que también si bien no tiene la banca de la U, digamos, este, esas cantidad alternativas que manejaba Pablo Bengochea en el banco porque habían jugadores que tranquilamente también podrían estar en el once. Claro. El ingreso de Cristian Ramos y la facilidad que te dan el niño Quina de también hacer la de Central y de la lateral izquierdo. Creo que que permitió que la U mantenga el orden. Creo que por ahí también pasa un poco las claves del clásico donde se vio algo extraño en en lo de Felucho que pase, termine jugando el lateral izquierdo. Claro. Luego Pablo Bengochea que es el que más conoce al plantel, más que cualquiera de nosotros. Se hicieron una una serie de modificaciones ahí que creo que al final también influyeron de alguna manera para que la U se quede con los tres puntos. Para cerrar, hoy se cumplen once meses de la elección del Mudo Rodríguez se partió en un cristal. Ya. Casi un año. Casi un año, 31 de octubre se lesiona. Tendón de Aquiles. Así es, operado. Se sabe algo ya del Mudo? Hay alguna posibilidad que regrese? Vamos a hablar desde el punto de vista no solo de él, sino de lo médico de Pablo Lavandeira también que podría 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 darse la posibilidad de que reaparezca en el partido contra Bois. Veremos. Sé que ya está trabajando con pelotas sin ningún inconveniente. Tuvo un esguince, me parece, en la rodilla derecha. Sí. Un pequeño esgarro. Y con y con Alberto Rodríguez ya se estaba recuperando, pero también casi a la altura en la Copa América que vivimos en Brasil. Mientras él venía entrenando, tuvo otra serie de complicaciones que también le permitieron alejar del todo. Ojalá la la U ya necesita a un jugador también como como Alberto Rodríguez para darle más fuerza a esa defensa que viene cumpliendo la verdad bastante bien. Es el equipo que menos goles recibió en el clausura, solo tres tantos en contra. Ajá, José Luis, todo de la mano, todo de la mano, muchas gracias. A usted y a los amigos de DEPORCAS. Aquí en DEPORCAS por Radio DEPOR con lo mejor o lo último de la U, ¿Ah? Lo último, siempre. Ahora. Disculpen que no estaba. Hablando de la U, el equipo femenino de la U ya clasificó a la etapa regional de la Copa Perú femenina. Perfecto. Y está esperando solamente el otro representante de Lima, que sale entre Vallejo, Cristal, y entre dos equipos más. Y hoy entrenó también la selección peruana sub veintitrés en vistas al preolímpico de enero, pero el diez y el trece jugará ante Colombia en el Callao. Mira, vamos a pasar con María Gracia Yen, que ya yo ya pa' qué más. Pa' qué más, pa' qué más. María Gracia, ¿Qué tal? Te saludamos aquí desde la redacción. ¿Qué novedades hay de este equipo de Solano que se prepara ya para para el torneo del próximo año? Hola, chicos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, eh, hubieron ausentes el día de hoy, eh, no estuvo Quevedo, no estuvo Caro, no estuvo Velarde, fueron los grandes ausentes de los entrenamientos, eh, porque estuvieron, bueno, el día de allá fueron el clásico, entonces, hoy día, eh, hoy día no han estado presentes, ¿No? Además de eso, también, Luján, Vivi, Medina, y Carranza, tampoco han estado ya en el entrenamiento. Ajá. Bueno, Luján, porque están jugando ahorita con San Martín. Así es, hoy día, eh, bueno, San Martín está jugando ahorita con Nacional y y más tarde fue Vallacucho y y Vallejo, ¿No? Entonces, eh. Claro. Entonces, se encuentran con sus equipos y ya, tengo entendido que el día de mañana estarían llegando a Lima y ahí mismo sumándose a los entrenamientos. Habló Silvestre hoy día en vez de Solano. ¿Dijo algo para rescatar el buen Carlos? Bueno, habló sobre sobre los chicos, sobre cómo cómo los ha visto hoy en el primer día. Eh rescató el el gran equipo que está formando ahorita la sub veintitrés. Ajá. ¿Y cuál cuál es el cuál fue el trabajo que realizaron los que sí estuvieron presentes hoy día en la recoleta donde se realizó los los entrenamientos de la sub veintitrés? Eh hubo trabajo de 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 campo o fue más un trabajo regenerativo como el de como el que realizaron el que la realizó la selección mayor en la Videna. Fue de campo, ¿No? Este bueno, hicieron, realizaron pases largos, eh, colgando las pedidas que prueben los que prueben de lejos al arco, eh, hicieron fútbol también, pero Chávez, y Moreno, eh, hicieron diferenciados cuando los demás estaban haciendo fútbol. Ajá. ¿Sabes qué? Impecable, impecable el despacho, muy ordenado, e impecable el despacho de María Gracia. Más bien, gracias, María Gracia, por la información de la selección sub veintitrés. Ya regresa tranquila, María Gracia, y nos vemos en la redacción. Desde la lunes, ya en cara a los amistosos ante Colombia, el diez y el trece en el Callao, y esos chicos sí se perderán la fecha que viene, no esta, sino la que sigue, la del fin de semana del doce, trece de octubre, porque al trece juegan ante Colombia. Yo soy bueno, ya ha sido todo por hoy aquí en Deporcast, por Deporradio, hoy día hemos estado con todo, con toda la información de la selección, la sub veintitrés, la U y alianza ya pa' quemar. Ya hablamos de femenino, la segunda, Santos volvió la punta, mientras que en el Atlético de Aurich le pisan los talones, y Copsol ya perdió un poco el ritmo, porque y Copsol, bueno, que acá quince días tendrá que jugar hacia el final de vuelta con Grau, mientras que Huancayo y Cantolau. Se pueden meter en Sudamericana. Se pueden meter en Sudamericana, Grau o Copsol, viendo que viendo que Cantolau y Huancayo están peleándola en el acumulado. Así es. Así que aumentan sus opciones. Dios, fue un gusto tener tu idea, te doy la mano también. Un saludo, Combe, un placer como siempre compartir el programa contigo, y no se olviden de seguirnos en nuestra red de Spreaker, Spotify, Soundcloud, YouTube, Facebook y Twitter. Entrar a depor.com para para estar al tanto de todas las noticias minuto a minuto y de comprar el diario impreso mañana a solo cincuenta céntimos en todos los pioscos del país. Así es. Nos vamos mañana, hoy día lunes treinta, mañana empieza el mes de octubre, el mes que Alianza juega con la Blanquimorada, mes de la selección, mes que yo creo que el torneo ya se define, por más que quede todo noviembre, y todo, ¿no? Todo ahí. Ah, hoy día el sorteo de liberatoria femenina, Municipalidad de Majes de Arequipa, va a representar al Perú justamente en octubre en Ecuador. Eso es todo. Un placer. Chau.